Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes con el objetivo un poco de crear puentes entre aquellos como yo que todavía estamos empezando y ellos y un poco aprender de su experiencia y ver cuáles son los distintos caminos y también cuáles son los distintos mundos dentro de este mundo que a todos nos gusta y bueno, pues un poco conocer esas cosas que quizás no conocemos antes de realmente empezar y bueno, hoy tengo una entrevista muy muy guay, estoy aquí con Patricia Guerrero que la estáis viendo, no hay sorpresa y bueno, vamos a hablar de su nuevo espectáculo de Lidanza que acabo de ver un poquito del ensayo y puedo decir que merece mucho la pena y bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Y bueno, siempre antes de empezar, como siento que para entrar en este mundo hay tantos caminos diversos, más allá de que vayamos a hablar del espectáculo, siempre me gusta empezar preguntando cómo empezaste, cómo llegaste hasta aquí, qué te hizo así querer bailar. Bueno, ha habido un largo camino hasta llegar aquí ahora mismo donde me encuentro, pero bueno, empecé yo creo que como todos niños o casi todos los que dedicamos al arte, pues siempre o nos lo incentiva nuestros padres o lo hemos visto de alguien que nos haya inspirado y nos guste y le decimos a nuestros padres, oye, me gustaría tal o me gustaría hacer esto o teatro o danza o... y así ha sido, y así fue. Mi madre me inculcó este arte que es el flamenco, es muy aficionada y bueno, pues me llevo no sólo con ella, que ella fue mi maestra, sino aparte me llevo con muchísimos maestros, y me supo guiar, me supo guiar, me supo aconsejar y bueno, mi padre aunque no se dedique al arte, pero también ha sido una pieza muy importante de apoyo y bueno, ha sido un largo camino de mucho, eso sí, mucho trabajo, mucha dedicación, mucha ilusión sobre todo, porque este mundo necesita, por parte nuestra necesita mucha ilusión para poder sostenernos, ¿sabes?, para poder sostener las ganas, porque es cierto que estamos a veces un poco desangelados, solos y no siempre acompañan pues todo, ¿no?, ni la economía, ni lo otro, ni las ayudas de otra forma, ¿no?, pero creo que ese es el espíritu del artista que siempre tiene que existir y siempre nos tiene que acompañar, bueno, pues para poder llegar a donde queramos, por lo menos eso es lo que siempre me ha acompañado, me ha acompañado esa ilusión, esa gana y una intuición también que me ha ayudado a elegir, a elegir caminos, a elegir personas también, que es importante y creo que, bueno, que eso es todo por lo que estoy aquí. Así he llegado hasta aquí. Así he llegado hasta aquí. Pues muy bien. Sí, sobre todo eso lo que dices, ¿no?, de escoger personas, escoger como caminos y que al final eso te vaya llevando una cosa a la otra, me parece como algo muy específico que muchas veces cuando estás pensando en tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, como que no piensas tanto en, vale, y me tengo que rodear también de gente que me ayude a llegar a donde quiero. Bueno, una de las cosas más importantes, rodearte de gente muy buena, yo siempre digo, incluso mejor que tú, gente que te enseñe constantemente, de la que tú te nutras y que, bueno, que tu propuesta llegue al nivel que tú quieres, ¿no? Entonces, no solo depende de ti, ¿no?, depende de muchos más factores. Y es muy importante elegir, saber elegir tu equipo, saber elegir las personas que te van a ayudar y tus maestros incluso, ¿eh? Es muy importante saber qué quieres de las personas que te enseñan, ¿no? Qué guay, pues mira, ahí queda. Consejo. Y, bueno, te voy a preguntar sobre deliranza porque merece la pena después de lo que acabo de ver. Y, bueno, lo primero que cuentes un poco qué es, en qué se basa para gente que no lo sepa. Bueno, pues has visto en exclusiva, ¿eh? Yo creo que poca gente ha visto un ensayo. Total. Porque está ahí, estamos a las puertas del estreno. Y, bueno, pues me ilusiona muchísimo este proyecto por varios factores. Primero, porque es un proyecto bastante ambicioso, de mi compañía, digamos el más ambicioso hasta ahora, por el número de personas que hay. Sí, sí. Qué poca broma, hay siete bailarines, cinco músicos, más los técnicos, producción, etc. Y, bueno, esto quiere decir otros niveles en todos los sentidos, ¿sabes? Niveles de preocupación, porque igual que hay muchas satisfacciones, hay muchas más preocupaciones, ¿no? Al aumentar el número de personas. Pero, wow, creo que hemos hecho un muy buen trabajo, hemos creado un muy buen equipo. Hay unas ganas tremendas de este proyecto. Y luego, bueno, creo que cada uno está en un lugar muy potente para sí mismo. Es decir, en un sitio donde cada uno de ellos se puede exponer muy, muy, muy en su lugar, que eso no siempre pasa en otros proyectos, ¿no? Cuando haces proyectos con otras personas, no siempre estás tú en tu lugar. Sí, donde corresponde para abrir. Efectivamente, no porque no esté, no pasa nada. Todos hemos hecho proyectos que estabas en otro lugar, estás aquí, estás allí. A lo mejor luces más o luces menos, pero siempre que, evidentemente, lo importante es estar a gusto. Pero hemos conseguido ese punto en el que cada uno de ellos, músicos y bailarines incluidos, pues tiene un lugar, ¿no? Un lugar también para la creación. Es decir, cada uno representa un personaje. Por lo tanto, yo he pedido que esos personajes salieran también de ellos, ¿no? Aunque yo les diera la clave. Bueno, Deliranza es un espectáculo que ha venido de hace ya un año y medio que empecé. También ha venido de una búsqueda, ha sido una búsqueda bastante compleja, pero muy, muy bonita. Empecé con un encuentro de danza butó, con un maestro de danza butó, que yo quise hacer sola. Me acompañó uno de los bailarines, Martí Corvera, y entonces nos metí en unas sesiones muy, muy, muy profundas para quien no lo conozca la danza butó. Es una danza que, bueno, que parte de un movimiento. Es una danza japonesa que vino de ese sufrimiento, de ese dolor causado por las gomas de Hiroshima, de toda esta guerra. Estos dolores, ¿no? Tan, tan profundos que el ser humano, pues, en ese momento tuvo. Y ellos, como expresión artística, sacaron esta danza, que parte, digamos, de un movimiento muy real. Entonces, para ello, el maestro con el que yo me encontré, te ponía el límite, tanto física como mentalmente. Entonces, en ese límite, él decía, suéltalo ya. Entonces, de ese límite salió un movimiento real. Desde el momento en el que, o del lugar en donde tú te encontrabas. Entonces, me pareció un proceso muy interesante. Y hice luego que todos los bailarines lo hicieron, tres días. Entonces, fue como un encuentro que unió al grupo, nos quitó los perjuicios, los complejos, ya no había, ya no había barreras entre nosotros. Hombre, no. Después de pasar por ahí. Después de pasar por ahí no hubo barreras. Y también para mí era importante, ¿no? Que todo el mundo se uniera. Son compañeros. Todos han sido compañeros míos a lo largo de mi carrera. Entonces, para mí es una gran responsabilidad que quieran estar en este proyecto que es ahora mío y me acompañen, ¿no? De esta manera. Y, partiendo de esa base, pues, ya hubo muchos encuentros con el director, charlando de qué queríamos, de qué, de qué tipo de... Bueno, yo decía que yo estaba muy interesada. Llevaba mucho tiempo dándole vuelta al concepto de la belleza, a la duración del tiempo. Me metí mucho en filosofía con Peter Hanke, con Henry Persson. Entonces, bueno, me nutrí mucho de otras fuentes, pero claro, era todo muy abstracto, ¿no? Muy bonito. Era algo muy... estaba muy en el pensamiento todavía. Y para eso están los directores para decir... Vale, muy bien, pero... Está muy bonito lo que estás diciéndome, pero vamos a bajar a la tierra. Y concretemos. Entonces, me decía, ¿de qué belleza quieres que hablemos? ¿De qué tipo de cosas quieres...? Entonces, yo me acuerdo, hubo un día, perfectamente me acuerdo, que le dije, pues, no sé, a lo mejor es una belleza surreal, que está en mi mente, que solo la veo yo, como Alicia. Me acuerdo que hubo un clic ahí. Sí. ¿Sabes? Sí. El momento este que en el proceso de creación abres una puerta y entras a un camino, pues, eso es lo que ocurrió. Y, entonces, cogimos como herramienta a Lewis Carroll, a la Alicia del País de las Maravillas. Y es... Deliganza es un sueño. Soy yo, como creadora, estoy en el proceso de creación y estoy en un estudio, sola, ensayando. Y, agotada por esas horas de ensayo, de repente caigo en un sueño sin darme cuenta y se presentan ante mí un mundo surrealista sobre el fondo. Qué guay. Entonces, de repente, imagínate todas mis, todas mis sensaciones, mis inquietudes, mis sueños, mis conflictos, todo aparece en este espectáculo. Y está representado por ellos. Claro. Que son mis yo internos, mis diferentes personajes. Entonces, bueno, creo que ha sido un proceso muy, muy divertido, muy profundo, pero muy divertido y tiene algo, tiene un sonido particular, deliranza, tiene un movimiento particular, que creo que es difícil, ¿no? Creo que es lo más difícil de un proyecto, que tenga personalidad, el proyecto en sí. Sí, yo te iba a preguntar sobre eso porque, al final, son como conceptos muy abstractos y, sobre todo, si salen de ti, pues muy personales. Entonces, a la hora de coreografiar o de crear como un lenguaje común a toda la pieza, ¿cómo le enseñas eso a personas que, por mucho que hayan trabajado contigo, no son tú? O sea, no están en tu cerebro ni... O sea, ¿cómo transmites eso? Pues mira, es muy interesante esta pregunta porque, primero viene de ese encuentro con el butó, que nos hizo quitarnos los prejuicios de los que te hablo. Yo le pedí a todos que dejáramos a los bailarines a un lado y salieran a flote los creadores y el movimiento puro y duro. Entonces, hicimos muchas sesiones de improvisación sobre diferentes conceptos. Entonces, sobre eso salieron las coreografías. Era una forma también de quitarnos, porque también los bailarines, y más en el flamenco, hay muchos clichés de qué hacemos, no hacemos, esto está bien, esto no es flamenco, es flamenco, no es flamenco. Y hay un momento que eso hay que desaparecerlo para tú poder crear algo. Claro, no puede estar atado de esto sí, esto no, ¿no? Esto sí, esto no. Ah, no, ah, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos transformado todo. Si queríamos transformarlo todo, teníamos ya que tomar la decisión de transformarlo todo y no tener miedo. No tener miedo a... Bueno, hay una carrera que es súper divertida, una carrera canastera, como le digo yo, que es corriendo. Durante diez minutos corren bailo y es tan divertida. Y también hay muchos movimientos de maestros míos, ¿no? De tal que lo hemos metido ahí de una forma muy cómica también. Y bueno, es cómico y a la vez es muy triste también el espectáculo porque habla también de muchos problemas internos que tenemos los creadores y muchos juicios, sobre todo el nuestro. Y de lo que habla, que es muy interesante eso, por ejemplo, cuando tú estás en un proceso de creación tienes que estar muy, muy, muy en tus cinco sentidos. Porque no solo los externos van a opinar, van a opinar también todos los que te rodean. Claro. Entonces, tú tienes que tener muy claro... Sí, como voy a esto y... Voy a esto y voy a defenderlo porque creo en esto. Entonces, si tú crees, todos van a creer. Eso es complicado. Entonces, bueno, yo he aprendido con este espectáculo mucho porque es curioso. Estamos hablando del espectáculo de lo mismo que estoy viviendo yo ahora. Claro. Del proceso de la creación. Es más, estamos en un momento del espectáculo ahora. Ah, bueno, pues... O sea, porque habla de ese proceso. Sí, sí. Justo. Bueno, muy interesante. Y... Eso era otra pregunta porque, a ver, como que normalmente el flamenco y como esta cosa del flamenco como que surge después en una fiesta así, como que es una cosa que vive en el momento, ¿no? Que es como del instante en el que pasa y existe ahí, ¿no? Pero esto es un espectáculo que está muy coreografiado y después de ver este ensayo, aún más, o sea, es como muy al detalle, de ahora esto, ahora lo otro. Entonces, ¿cómo conviven esas dos realidades, no? Entonces, ¿cómo conviven esas dos realidades, no? De esa cosa artística, natural del flamenco del instante con esto tiene que ser así, tiene que entrar en este momento? Existe, ¿eh? Está en el espectáculo. Está en el espectáculo porque aunque el flamenco sea muy de inspiración también y tal, pero hay unos códigos que están muy claros, ¿no? Y eso ocurre lo mismo aquí, o sea, hay unas pautas que están muy claras y no creas, hay muchos momentos de improvisación. Lo que pasa es que están tan claros de dónde entramos y de dónde salimos, que el... Por eso creo que este espectáculo es muy especial porque está vivo y va a estar vivo y va a ser diferente cada vez que lo oímos. ¡Qué guay! Sí, o sea, las pautas están claras, la estructura está clara, pero lo que pasa entre medias no está tan claro y eso funciona, ¿eh? Eso interesa mucho porque también está todo el mundo, no hay, no es un... tanto como decir, aquí son no sé cuántos, no sé qué, cuando termine son cinco ocho. A lo mejor hoy sí, pero mañana no. Entonces todo el mundo está como atento, ¿no? Y como vivo, ¿no? Como vivo y entonces esa característica está ahí en el flamenco, está ahí. Y creo que es muy interesante y todos los personajes tienen esta libertad. Yo no le he dicho a ninguno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cada uno está en su personaje, tampoco le he dicho a nadie, fíjate, esto es tiempo porque... A lo mejor la entrada y la salida sí para ubicarnos en el espacio, pero no más. Entonces está muy vivo, tiene ese concepto del... tiene ese matiz que tiene el flamenco. Y... porque bueno, esto lo vais a estrenar en el Monde Marfan, que además ya queda poquito, no sé cómo estáis con... Y luego va a Granada, luego viene a la Bienal y luego seguro que conociendo se mueve por todos lados, porque bueno, has actuado en todas partes. Y... me surgía como esa duda, ¿no? Porque aquí el flamenco es como muy nuestro lenguaje, o sea, te guste más, te guste menos, has crecido viéndolo. En Rusia, ¿cómo ven el mismo espectáculo que lo vemos nosotros? Porque tienen otro código absolutamente distinto, me imagino. Sí, 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 totalmente, pero lo viven igual, ¿eh? Igual de la misma, porque la danza o la música te está contando lo mismo. Sepan lo que te está diciendo o no lo sepan, ¿no? O sea, lo que te transmite lo que tú estás viendo es lo mismo aquí que aquí, ¿sabes? Y es curioso, ¿no? Y el flamenco, aparte, que es un baile, una danza, una música tan racial, tan potente, tan de verdad, que a la gente le mueve muchísimo, ¿eh? Y, incluso, muchas veces más, porque aquí, como te hemos hablado antes, la gente, cuando a lo mejor lo trae a la Vinal de Sevilla, pues como habrá más gente que le guste el flamenco más tradicional o tal, o sea, cuando... Yo lo que ya creo que tiene que estar un poco instaurado es, yo siempre lo digo, digo, yo siempre voy a ser flamenca, porque el flamenco está en mí, pero como creadora he ido mucho más allá, estoy mucho más abierta, entonces yo no me puedo limitar a hacer un espectáculo en el que solo haya flamenco tradicional, porque no tendría sentido para mí como creadora ni como artista. Entonces, creo que, incluso, muchas veces fuera lo aprecian más, aprecian más, porque no tienen esos prejuicios. Claro, sí, que no tienen como ese marco de, esto sí, esto no... Esto sí, esto no, es que esto sí, esto no, ¿sabes? No es eso, no es eso. Y el arte hay que dejarlo también, hay que dejarlo que respire y que hable como él quiera. Yo lo veo así, además, todo lo que sea de verdad está ahí. Y yo siempre digo que el flamenco es una energía. El flamenco no es un movimiento ni un cante, es una expresión. Es un tipo de expresión. Eso está o no está. Sí, sí, me parece. O sea, también pensando, ¿no? Esto que decías de que habéis hecho la danza butopa, que nacía del sufrimiento y no sé qué, bueno, también el flamenco tiene mucho ese origen, ¿no? Y que al final también esa unión como que me parece interesante, ¿no? Esa cosa de danzas que no se parecen absolutamente en nada, así las miras de primera y surgen de la entraña al final y de... Y además no es casual, Katsubo, ¿no? Que era uno de los más importantes bailarines de danza butopa, hizo un espectáculo sobre la argentina, sobre la argentinita. Y bailaba como ella. O sea, era espectacular. O sea, hacía de flamenco y bailaba como ella. O sea, ya ha habido una relación ahí de la danza butopa y el flamenco que no es la primera vez, ni será la última. O sea, que no es casual. Por eso también en Japón gusta tantísimo el flamenco. No es algo casual, eso está ahí. Sí, que al final el expresarse fue una necesidad humana, no es andaluza. Efectivamente. Se ve así. Muy bien dicho. Y bueno, ahora un poco tocando con esto que decías, ¿no? De que tú como creadora y todo lo que conlleva este espectáculo y tal. Porque al final, bueno, pues no es tan común o está siendo más común, pero por desgracia no es lo habitual. Vea a una mujer, ¿no? Que es como la cabeza de su compañía y de su espectáculo y de su creación. Y bueno, no sé cómo es esa experiencia. Sobre todo en un mundo que muchas veces hay como muchas voces de hombres diciéndote, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No sé, ¿cómo...? Bueno, yo es que también desde mi experiencia he tenido muchas mujeres, antecesoras mías, que han sido cabezas de compañía. Entonces yo tampoco te puedo decir eso, como si yo fuera algo nuevo, como si esto fuera una época nueva. Hablemos de María Pagé, de Eva La Hierbabuena, de Rocío Molina, de Rafaela Carrasco, o sea, mujeres que han sido cabezas de su compañía. Es verdad que el flamenco viene de ese mundo también más de la noche, más de tal, en otras épocas, no te hablo. En el que quizás, bueno, era otra época. Yo creo que lo, como hablamos, cuando a mí me preguntan sobre el machismo en el flamenco, yo digo, bueno, el machismo para mí está en muchos lugares, en todos los lugares. No hay más en el flamenco. Y en mi caso, como bailadora, pues bueno, yo no me he sentido menos por ser mujer bailando o siendo creadora que en otros. Es más, por la época que me ha tocado vivir, la mujer ha tenido muchos apoyos también a nivel institucional. Entonces, no te puedo decir que eso haya ocurrido. Quizás los micromachismos internos, pues sí, pero como estamos hablando, ocurren. Sí, están en todas partes. Ocurren en todas partes y están presentes en el trabajo, en el día a día, en tal, pero no especialmente por ser mujer creadora. Me he sentido todo lo contrario. Ha habido incluso un apoyo extra que yo he visto en mi época. Mira, bueno, pues eso está bien. Sí, no, lo digo sinceramente. Sí, sí. No, no, me parece bien. O sea, que al final es una realidad. Y vamos, que yo te hago la pregunta y que no me cuentes la verdad. Sí, sí. Y bueno, un poco para terminar. Y ahora te voy a hacer dos preguntitas cortas, pero ya te dejo que descanses después de la paliza que te has dado. Porque, bueno, muchas veces cuando hacemos un espectáculo que además está tan basado en algo interno, ¿no? Que yo qué sé, que a lo mejor si haces una versión de Hamlet, pues igual está basado en algo interno o igual quieres hacer Hamlet. Claro. Pero esto es como tuyo, tuyo, tuyo. No sé si hay algo que tú digas, pues si yo hubiera algo que me gustaría que el público se llevase, sería esto. O sea, si pudiera transmitirles una cosa, sería... Hombre, yo creo que lo que se va a llevar el público, lo que me gustaría que se llevara es... O sea, la calidad. La calidad que hay en este espectáculo, porque hay calidad por todos los rincones. A nivel... O sea, doy fe. A nivel musical, a nivel de coreografía, a nivel de danza, a nivel de todo, de dirección. Y yo creo que lo único que me gustaría es que el público saliese de allí con algo que no se le olvide nunca, ¿no? Que sea esa pasión, esa pasión y esa dedicación y ese amor que le tenemos a este arte y por el que hemos creado esta pieza. Que yo creo que, bueno, que es como, para mi punto de vista, son como hijitos, ¿no? Yo tengo varios hijos, uno es catedral, otro es distopía. Tengo varios hijos. Y ahora este, pues... No sé, yo creo que siempre el último, como el que hace, siempre le tiene mucho cariño, ¿no? El más reciente, el más chiquitillo, el que le tiene el más cariño. Y me gustaría que se quedaran con esa pasión, ese amor y esa dedicación, ese trabajo con el que hemos hecho este espectáculo. ¿Le guste o no le guste? Pues sí, me parece. Vamos, yo lo que he visto, tampoco es que yo sea la gran experta en flamenco, no voy a ir yo ahora de nada. Pero lo que he visto, de verdad, es que ha sido increíble. O sea, que... Doy fe. Muchas gracias. Y... Y... Nada, a ti por invitarme. Y, bueno, te voy a hacer dos preguntitas cortas que le hago a todo el mundo que viene. Vale. No son las de la resistencia. No, por favor. Que la primera es porque, bueno, eso, el objetivo un poco de estas entrevistas es como crear un espacio que sea igualitario, ¿no? Para las personas que ya tenéis una plataforma y las personas que estamos ahí empezando, viendo a ver para dónde vamos. Entonces yo te echo todas las preguntas que creo que le pueden interesar... Bueno, algunas de todas las preguntas que creo que le pueden interesar a los que vean este vídeo. Y ahora me gustaría que tú dejaras una pregunta para esas personas de 18 años, 20 años, 17 años, que están ahí viéndome por dónde van, que igual quieren bailar, que igual quieren actuar, que igual quieren crear. No sé, no sé, una pregunta. Bueno, a mí me gustaría... Yo siempre le preguntaría a esa persona si realmente... ¿Qué es lo que realmente le mueve? ¿Qué es lo que realmente le nace? Y para mí ese va a ser el éxito personal y profesional de todo el mundo. Hacer lo que realmente a uno le nazca. No siempre te acompaña todo, es cierto. Pero bueno, pero hay que hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente tú quieres hacer? Ya sea pienses de enfrente lo mismo o no lo pienses. Pero ¿qué es lo que uno... Por lo menos lo que yo me hago, la pregunta que yo me hago muchas veces? ¿Esto es lo que realmente estoy? ¿Estoy bien con lo que estoy haciendo? ¿No? Sí. Pues me parece... Ahí queda la pregunta. Hombre, y está bien, porque también muchas veces cuando te pierdes, ¿no? Pues tenés ahí ese... Sí, y saber qué preguntar. Es importante saber qué preguntar. Ahora mismo. Y bueno, la segunda pregunta es porque yo siempre estoy buscando gente para entrevistar, pero yo no conozco a toda la gente del mundo, ni todos los proyectos, ni todo, nada. Por suerte o por desgracia. Entonces, bueno, pues si tienes alguna recomendación de una persona que tú digas, esta persona la deberías entrevistar. A ver, hay un momento. Esa persona. Esa persona, mejor. No, pues no sé, bueno, te podría decir muchísimas personas. ¿De danza? De lo que tú quieras. O sea, del mundo de las artes, pero como concepto. O pueden ser bailarines, o pueden ser productores, o pueden ser el que limpia el teatro, ¿verdad? Hombre, claro. Lo que tú quieras. Bueno, sí, yo te diría, a mí me gustaría que entrevistara a mi amiga Ana Morales, que es una otra creadora, una bailadora magnífica y creadora. Y yo creo que es muy interesante también que se vea otro tipo de, bueno, de gustos, de interpretaciones, de cosas y creo que puede ser muy especial también que la entrevistara a mi amiga. Qué bueno, pues me quedó la recomendación. Ahí mandaré correos a ver qué pasa. Y bueno, pues nada, ahora este es tu momento de autobombo, las fechas de tu espectáculo, de tus redes, lo que tú quieras promocionar. Este es tu momento. Bueno, pues eso, ya me voy con deliranza, estrenamos este lunes, adiós mío. Bye, well in. Lunes 27 en Mont de Marsan, el 8 de julio en Granada, en el Festival de Música y Danza, que me hace especial ilusión porque es mi tierra, en el Generalife, encima en el Teatro de Generalife. Y luego vendremos el 14 de septiembre al Teatro de la Maestra Danza, a Sevilla. Qué guay. Pues bueno, pues ahí tenéis todas las fechas para poder verlo donde más cerca os piñe. Y nada, pues muchas gracias. A ti. Qué guay. Y nada, pues que si os ha gustado que vayáis a ver deliranza, que de verdad yo lo he dicho muchas veces ya, pero es que ha sido muy guay el ensayo. Y que vayáis a seguir a Patricia en sus redes, que seguro que ahí también os podéis enterar de otras fechas que vayan saliendo. Y nada, que si os ha gustado, pues suscribiros, darle me gusta, comentar. Etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vemos la semana que viene con otra entrevista.